Yo soy guanabaca ya, yo soy guanabaca ya La negra que me pende, se arrepica pa' no mojar Yo soy guanabaca ya, yo soy guanabaca ya La negra que me pende, se arrepica pa' no mojar Los hombres me brindan agua ardiente, ellos no saben que yo soy frita Si fuera champán o fuera sidra, quizás yo aceptara que si no Ay, yo soy guanabaca ya, te enteraste, yo soy guanabaca ya La negra que me pende, se arrepica pa' no mojar Guanabaca ya, yo quiero que sea papi, lo que sea sonará Guanabaca ya, yo es que no quiero una bobera, hay que te vas pa' ya pa' ya Guanabaca ya, yo soy guanabaca ya, yo soy guanabaca ya Guanabaca ya, yo soy guanabaca ya, yo soy guanabaca ya, yo soy guanabaca ya Guanabaca ya, yo soy guanabaca ya, yo soy guanabaca ya, yo soy guanabaca ya Juanabacaya Arranca en canquera Juanabacaya Es que no queda una bobera Que te vaya pa' allá, pa' allá Juanabacaya Arranca en canquera Juanabacaya